Este jueves 27 de febrero debuta la selección juvenil de fútbol del Cesar en el zonal costeño de esta categoría. Los jugadores del cuerpo técnico viajan con toda la ilusión de poder clasificar a las finales y exaltar el fútbol del Cesar a nivel nacional. El grupo está muy ansioso, los muchachos están muy motivados, esperamos hacer una bonita presentación y seguirle dando los honores y llevando los colores del departamento a lo más alto de los torneos nacionales. Los dirigidos por Pablo Zuleta se estrenarán en el torneo jugando un clásico frente a la selección Guajira a las 3 y media de la tarde en el Estadio Federico Serrano. El técnico ya tiene el once titular definido. El grupo sería en el arco Quintero, en la defensa Gutiérrez, Ciprián, Dita, De Las Alas, en el sector de Mediocampo tendríamos Abullones, Vides, Barrios Vanegas y en la parte de adelante Torres y Ruiz. Este escenario juvenil se disputará hasta el 2 de marzo. Los verdiblancos juegan nuevamente el viernes frente a la selección Atlántico y cierran el domingo jugando frente al equipo del Magdalena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!